La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 a nivel mundial han aumentado un 30% en tan solo dos semanas, impulsados por las variantes predominantes del SARS-CoV-2 en Europa y una nueva subvariante denominada VA-275 en la India. Todo el mundo quería que el coronavirus se hiciera endémico y poder relajarnos este verano. Pero en lugar de eso, el virus ha demostrado que va por delante de nosotros. No es momento de declarar que la pandemia ha terminado. Seguimos en medio de ella y el COVID-19 todavía tiene mucha fuerza, manifestó un funcionario de esta agencia de la ONU. Según la organización, mientras el virus evoluciona, la protección de las vacunas disminuye, por lo que toma más relevancia cada vez las dosis de refuerzo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó en que no se están administrando los tratamientos para prevenir casos graves y muertes, e hizo un llamado a asegurar el acceso a las vacunas por parte de la población que más las necesita. Cada oleada de contagios deja a más personas con COVID-19 prolongado, lo que supone un reto para los sistemas sanitarios, económicos y sociales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.